He subido promesa por promesa esta larguísima escalera de meses. Doy varios pasos. Una mujer me da la espalda. ¿Quién se mira hacia adentro como un cadáver? Escrito sobre un mármol, para que no se pierda nunca. Salíamos al patio mirar las lagartijas, descender por los muros y acercarse a la luz y comer. Las palabras que caben en un plato y que alguien, en algún lugar, se traga. Y el sonido incisivo de las puertas automáticas y el aire caliente como un pedo, dije entonces. Cuando recupere el equilibrio y fije tu imagen, se habrá detenido ante ti. Y si bien nadie brinda en tu memoria en las noches festivas de San Pedro, te admiramos, igual que ama la historia, a aquellos que murieron por amor. Gracias por ver el video.